¿Cómo funciona un iglú? Te lo explico en un minuto. Los iglús son construcciones de nieve hechas para mantener el calor en su interior y crear un clima más agradable en condiciones de frío extremo. ¿Pero a quién se le ocurre fabricar una aparición de hielo para mantener el calor? Pues a los animales. Los iglús parten de la idea de las madrigueras de animales polares quienes se esconden bajo la nieve con la finalidad de evitar los vientos helados y se aglomeran dentro para mantener su calor corporal. Es así como funciona un iglú, ya que la nieve compactada funciona como aislante para que el aire frío no entre y el calor corporal se mantenga adentro. Aunque esto no significa que dentro del iglú sea verano, ya que la temperatura sigue siendo muy baja, pero es preferible 0 grados dentro que menos 40 afuera. En ciertas condiciones se puede incluso encender fuego y el iglú no se va a derretir debido a que en cuanto empieza a derretirse el frío externo lo congela nuevamente. Estas construcciones son utilizadas por cazadores que requieren varios días para hacerse con una buena presa y son hogares temporales a diferencia de los tipis. Pero ese es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.